Manos y urana, la gente hermosa es Cacará Esto es Ale Duñez Y esto es Zafiro Y compara el chocolate Si yo de aquí me voy, es por falta de cariño Mi cariño fue sincero, me pagaste con traición Mi cariño fue sincero, me pagaste con traición Los engaños y mentiras, me mataron a mi corazón Los engaños y mentiras, me mataron a mi corazón Mi cariño fue sincero, me pagaste con traición Mi cariño fue sincero, me pagaste con traición Alzando la mano, palmas arriba, palmas sonado Suena, 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 suena mi gente El amor es que yo anhelaba, parecía que fue del agua El amor es que yo anhelaba, parecía que fue del agua El día que ha sido el río, el agua se lo llevó El día que ha sido el río, el agua se lo llevó Los engaños y mentiras, me mataron a mi corazón Los engaños y mentiras, me mataron a mi corazón Mi cariño fue sincero, me mataron a mi corazón Mi cariño fue sincero, me pagaste con traición Mi cariño fue sincero, me pagaste con traición Tú, ah, para bailar, tú, ah, para gozar Tú y yo, Jafira César, pero tú y yo Jafira César, para que, 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 que Vale a tu corazón Así Mañana cuando me vaya, desde allá te escribiré Mañana cuando me vaya, desde allá te escribiré Con la sangre de mi vena, pa' que sepas que te amé Con la sangre de mi vena, pa' que sepas que te amé Así Has de sufrir y llorar, has de sufrir por mi ausencia Has de sufrir y llorar, has de sufrir por mi ausencia Toda la culpa doña es para tener que alejarme Toda la culpa doña es para tener que alejarme ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Bolo, ya estoy, Lais! ¡Lenín, Mera! ¡Lenín, Mera! ¡Lenín, Mera! ¡Se le fería, Freddy! Desde París Desde París, mi corazón ha dicho de haberte querido Ando llorando buscando amor, aunque de nada me ha valido Ando llorando buscando amor, aunque de nada me ha valido ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Cevillería Mi Rosita, Raúl Valencia! ¡Dónde se come rico! ¡David Córdoba! ¡Valzando la mano! ¡Alzando la mano! ¡Alzando la mano! ¡Palmas arriba! ¡Palmas soledos! ¡Palmas que suena! ¡Palmas soledos! ¡Escuché! Desde París, mi corazón, la dicha de haberte querido Ando llorando buscando amor, aunque de nada me ha valido Ando llorando buscando amor, aunque de nada me ha valido ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Saludía, Sánchez, Raúl! Toda la culpa tuya es para tener que alejarme Toda la culpa tuya es para tener que alejarme ¡Te gusta, te gusta, caja, caja! ¡Te gusta, te gusta, caja, caja! ¡Y te canta, te canta! ¡Eso! ¡Un corazóncito! ¡Ya no sufras, charapo! ¡Ya no lloras por ella! ¡Cevillería Frey! ¡Los dragones sonido de la mosca! ¡Eso! ¡Actorina, gracias, señor! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Cevillería de mi Rosina, Raúl Valencia! ¡¿Dónde están los cherenos?! ¡Alzando la chena, hacia la chena, hacia la chena, hacia la chena! ¡Tum, tum, 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 tum! Si estás sufriendo el corazón, corazón Los cabrichos de un mal amor, mal amor Si estás sufriendo el corazón, corazón Los cabrichos de un mal amor, mal amor Si este cariño ya te olvidó, te olvidó Ya no llores, corazón, corazón Si este cariño ya te olvidó, te olvidó Ya no llores, corazón, corazón Que se acabe tu sofrir, tu sofrir No mereces, corazón, corazón Que sufras por un querer, mal querer No mereces, corazón, corazón Que sufras por un querer, mal querer Ya no llores, corazón, corazón Los cabrichos del amor, del amor Ya no llores, corazón, corazón Los cabrichos del amor, del amor Ya no llores, corazón, corazón Los cabrichos del amor, del amor Los cabrichos del amor, del amor La mayores, corazón, corazón Los cabrichos del amor, del amor La paquita verde, José Criollo Cebicharía Rancho El compositor del pueblo Para los pueblos Ahí Ya llegó Cuidado Cuidado Con la mano arriba Arriba, arriba Arriba, la mano arriba Arriba